Esta historia hará que nos planteemos una pregunta importante. ¿Qué ha pasado con la relación entre el ser humano y el animal? Que ha perdido esa armonía que debería ser existente en la naturaleza. Kester es un niño que está encerrado en un centro, pero con un importante don, que sabe hablar con los animales. Y esto le hará luchar por sus derechos. Desearemos con todas nuestras ganas hablar con los animales. ¡Gracias!